Central de Noticias, frente a la Jefatura Departamental de Policía. Hoy una mañana bastante especial, porque amaneció en algunos sectores, especialmente en la zona noroeste de Concordia, con importantes operativos policiales, movilizando más de 300 efectivos, no sólo de Concordia, sino de toda la región, estamos hablando de Federación, de Federal, de Feliciano, funcionarios que se pusieron al servicio de una investigación que comenzó a llevarse adelante desde hace unos 6 meses aproximadamente, y que culminó con alrededor de 16 personas detenidas que quedan a disposición de la justicia, donde han logrado secuestrar armas, drogas, situaciones bastante peligrosas que surgían a partir de la operación de una familia, una familia que se fue agrandando porque empezaron a cometer delitos desde ese lugar, que funcionaba como centro de operaciones en zona del barrio Los Pájaros, y también operativos que se extendieron a jurisdicción de Comisaría Octava, estamos hablando de la zona de Luis Bernet y Rawson, en pleno barrio Istilard. Operativos que contaron con el despliegue de la Brigada Aérea de la Policía de Entre Ríos, estamos hablando de la utilización de helicópteros, mucha tecnología informática como para poder proceder y llevar adelante la inteligencia pertinente con el propósito de que tenga el resultado positivo como fue el de esta mañana. Sí, así es, es una investigación que se venía realizando desde hace aproximadamente 6 meses, la Policía de Entre Ríos hizo una investigación encabezada por la Fiscalía, hace un tiempo por el doctor Ascués y ahora seguida por el doctor Arias. Esa investigación nos llevó a determinar algunos delitos que se estaban cometiendo, sobre todo en la zona noroeste, en barrio generalmente, Barrio Los Pájaros. Comenzaron con una serie de delitos que a su vez esos mismos llevaban a la comisión de otros delitos más para esconder esos primeros. Y bueno, es una familia que estaba medianamente organizada, junto con otras personas que no son familiares, pero que hacían a la organización. Así que, bueno, se pudieron establecer la comisión de una serie de delitos muy importantes, muy meticulosos de esclarecer, muy complicados, muy complejos para hacer la investigación. Y bueno, se pudo determinar la supuesta autoría de estos delitos y el fiscal pidió ante el juez de garantía una serie de allanamientos, en total fueron 19, casi 20 allanamientos en esa misma zona, la mayoría en esa zona, otros dos en zona de jurisdicción de comisaría octava, pero la mayoría en jurisdicción comisaría séptima. Esos delitos fueron investigados, fueron culminados con esos allanamientos. Es más, no termina, esto recién empieza la investigación, el fiscal ahora tiene que empezar a organizar la investigación, a ver qué otra prueba hace falta, que hay que producir alguna pericia que va a solicitar, estimamos ante la división criminalística. Y bueno, se logró aprender a 13 masculinos, a 3 mujeres, un total de 16 personas por ahora. veremos cómo continúa la investigación, esto no termina aquí, esto va a continuar esta investigación en razón de lo que vaya produciendo el fiscal en la misma IPP. Así que, bueno, veremos qué otra colaboración tenemos que brindar a la fiscalía. ¿Es una familia que funcionaba como organización delictiva, digamos? Comenzó, sí, una familia, el matrimonio, la pareja, junto con sus hijos, habría comenzado así, hay muchos detalles que también los desconocemos porque los tiene el fiscal nada más, y hará en sí, cuando haga la apertura de la causa, bueno, veremos cuál es la imputación, qué rol le va a inculpar a cada integrante de estas personas que están detenidas. Se logró secuestrar, bueno, dinero, muchas tarjetas bancarias, también se logró un poco de estupefaciente que ya estaba fraccionado para la venta y la comercialización, ya estaban individualizadas las dosis para su venta. Y bueno, una serie de elementos que son muy precisos, muy específicos para los delitos que se están buscando, que no son muy comunes. Es decir, no se ven todos los días este tipo de delitos, son delitos que necesitan una organización para ser cometidos. Y bueno, a disposición de la causa, a disposición de la fiscalía, mucho más no podemos decir por una cuestión de que es conveniente resguardarla la información hasta que sea un tiempo prudencial y podamos darla para no dar a conocer algunos indicios que puedan entorpecer la misma investigación. Seguro. Comisario, de manera que se trata de una organización que se guarece en barrios alejados, digamos, de por ahí el radar policial, ¿eso es un poco el propósito de esta gente? ¿O producía delitos en esa zona, digamos? Los delitos sí se producían en esa zona, generalmente están involucrados con la precariedad de la zona, con la precariedad de la gente que vive en el lugar, eso sí, eso facilita la comisión del delito y facilita también el esconderse, es decir, entorpece la investigación por una cuestión obvia de que es un poco complicado llegar a esos lugares. Seguro. También en zona de jurisdicción octava tenemos entendido a la zona de Luis Bernet y Martín Fierro, Rauso. Sí, también ahí hay dos allanamientos, del total de los allanamientos se hicieron dos en ese lugar, también con una persona aprendida. ¿Un lado al otro? La misma investigación, la misma causa, la misma carátula, así que está todo involucrado en la misma investigación que hizo el fiscal Ares. Comisario, en términos operativos, tenemos entendido que vino gente de otros lados, utilizaron tecnología para estos operativos. Sí, la tecnología la usamos desde un principio, sobre todo en las áreas técnicas de la policía de Entre Ríos, con la investigación previa. Y bueno, después sí, alrededor de unas 300 personas, 300 funcionarios policiales colaborando con esta investigación. En este caso, en este momento con los allanamientos, alrededor de 40 móviles utilizados también. El helicóptero que nos permitió desde más arriba ver toda la zona y organizar a través del sistema radial con que cuenta la policía, un poco más organizada el despliegue del personal. Y bueno, una cantidad de grupos de infantería de distintas departamentales, esto quiere decir todos los de Concordia, Federal, Federación, Feliciano, Villaguay, San Salvador, Colón, Uruguay, Federación. Y bueno, también un grupo especial que es la Guardia Infantería de Estrada y el Cuerpo de Operaciones Especiales de la Policía. Y bueno, vuelvo a repetir, con la División Brigada Aérea que nos permitió colaborar de esa manera y determinar un poco más y más ágil la tarea policial.